Te ando buscando amor Porque no estoy tranquilo No aguanto ya el dolor De estar sin tu cariño No puede engañarme solo, no dejo de amarte Y tengo las intenciones de reconquistarte No sé qué pienses tú De nuestra despedida Espero que también Estés arrepentida Le he pedido a Dios que aún no te hayas encontrado Alguien más que ahora esté muy cerca y a tu lado Tal vez será necesario darnos por perdidos Para darnos cuenta Que cuando se tiene todo No se extraña nada hasta que se ausenta No me hagas saber por Dios que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado Si tu boquita se chocara con la mía ¿Qué hombre más feliz me harías? Si tú supieras lo que siento por dentro Cuando te vio pasar Comprenderías por qué te tengo siempre dentro de mi pensamiento Entenderías que son buenos sentimientos los que yo te quiero dar Paso las noches pensando en la forma de estar cerca de ti Y decirte todo lo que a mi alma con tu sonrisa inspiras Eres el centro de mil cosas bellas que me hacen suspirar Cuando veo la ternura en los destellos que tiene tu mirar Es que mi pobre corazón Se vuelve loco en sus latidos por ti Quiere entregar, quiere vivir todo lo que me hace sentir Cariño Es que mi pobre corazón Me pide a grito que tú escuches mi voz Quiero llegar contigo al fin y con la bendición de Dios Juntitos Paso las noches pensando en la forma de estar cerca de ti Y decirte todo lo que a mi alma con tu sonrisa inspiras Eres el centro de mil cosas bellas que me hacen suspirar Cuando veo la ternura en los destellos que tiene tu mirar Es que mi pobre corazón Se vuelve loco en sus latidos por ti Quiere entregar, quiere vivir todo lo que me hace sentir Cariño Es que mi pobre corazón Me pide a grito que tú escuches mi voz Quiero llegar contigo al fin y con la bendición de Dios Juntitos Desde que tú te fuiste Cambia mi vida Cambia mi vida Cambia mi vida Me encuentro solitario Con una herida Dejaste tu recuerdo Clavado en mi alma De ti siempre me acuerdo No tengo calma Quiero seguir tus huellas Salir corriendo Ir a buscarte Preguntarle Preguntarle al cielo Si en alguna parte puedo encontrarte Mira las estrellas A ver si me dicen Si ya te han visto Y si es posible Que me dirijan A tu destino Desde que tú te fuiste Cambia mi vida Me encuentro solitario Con una herida Dejaste tu recuerdo Clavado en mi alma De ti siempre me acuerdo No tengo calma Quiero seguir tus huellas Salir corriendo Ir a buscarte Preguntarle al cielo Si en alguna parte Puedo encontrarte Mirar las estrellas A ver si me dicen Que ya te han visto Y si es posible Que me dirijan A tu destino Por favor No tengo como D63 No tengo como No tengo como Porque me dices No tengo como Pero no tengo como No tengo como Tú me dices